Muy buenas a todos, madre mía, que se acerca eso y tengo muchas cosas que hacer Bueno, en primer lugar acabo de matar una gaviota a lo que se dice ahora mismo La pena es que justo la había dado a grabar, me he cargado la gaviota y no me ha dado tiempo a nada Vale, a ver La carne esta, la dejo cocinándose Tú, date un trago a esto, rápido Venga, lo llenamos, lo ponemos aquí, lo dejamos, que nos acercamos a la isla Vale, entonces tenemos que hacer Piedra, 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 aquí Hacemos cuerda, tenemos, perfecto, elaboramos un ancla Esto, lo subimos aquí, vamos a poner el ancla, el ancla, el ancla, el ancla, lo ponemos aquí Madre mía, chaval, madre mía, que es Vale, vamos a, vamos a hacer una cosa, porque si me Vamos a girarnos un poco, porque si me choco contra Bueno, es que si me choco realmente No, 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 no quiero chocarme, no quiero chocarme Ahora os explico el por qué No quiero chocarme, pero aquí tampoco me viene mal esto Vale, hago así Y, oba Y lo tiro, párate aquí Vale, nos está girando la barca, que es lo que no quería Precisamente, pero bueno, vale No hay problema, a futuro ya solucionaremos eso Vale, recojo todo esto Vamos a organizar el inventario Madre mía, niño, que llegamos a la primera isla Y puedo llegar ahí A saltar, no lo sé Bueno, ahora lo comprobamos Vale Importantísimo, acabamos de parar en la primera isla Una vez que paras la barca A ver dónde está el tiburón Uh, no estaba por aquí Bueno, vamos a coger esto así No me quiero regar más Vale Una vez que paras la barca La corriente de agua es como si se parase Vale, porque realmente se mueve la barca No se mueven las cosas Simplemente ellas están a la deriva flotando Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos parado en la primera isla Bueno, la primera no Sería la segunda Porque realmente la primera fue a la que avanzamos a toda leche Yo si salto aquí Ojo Ojo que no me hace falta hacer nada más Vale, perfecto Bueno, bueno, bueno La gaviota En primer lugar He matado la gaviota, como os decía Porque ha sido un... Un... Empezar un poco atropellado Entonces nos venimos aquí Y teníamos una pluma Que, claro, he guardado aquí, ¿no? ¿Seis plumas? Madre mía Esto es una triunfada, loco Vale, plumas Investigamos Y con las plumas se pueden hacer cosas Como, por ejemplo Una brocha Cepole color a tu balsa Una hamaca Te sirve para dormir por la noche Y para revivir, amigos Bueno, amigos Ahora mismo no tenemos ninguno Así que... Incapacitados Si reapareces en la hamaca Tu salud aumentará Aún más que con la cama básica En nuestro caso Me imagino que reaparecemos en la barca en sí Y ya está Vale, pues no podemos aprender nada más Vi esto Que con una almeja gigante Podemos hacer un nido Y no sé si habrá almejas gigantes aquí abajo Pero ahora investigamos Bueno Estas piñas Ya las tenemos Y... Vale, sí Me da la piña Pero... ¿Y puedo volver a plantar piña? Porque no me ha dado semillas, ¿sabes? No tengo más semillas yo de piña, ¿no? Semilla negra Semilla amarilla Si me como una piña ¿Me da semillas? No ¿Y si me como la segunda? Pues... Si no da semillas de piña ¿Qué narices haces? Bueno, en fin Lo dejamos por ahí Ponemos madera para que eso se cocine Que si no, vamos mal Vamos a beber un poquito de agua Vamos a liberar el inventario Y vamos a empezar Primero por la isla La parte de arriba Y después vamos a bucear a la parte de abajo Así que hoy tenemos una isla completa Tal cual Madre mía ¡Uh! Sube, sube Uf, chaval Aquí está... Estaba el amigo por aquí cerca Que ya lo he visto Bueno, a ver ¿Qué tenemos aquí? Cultivar patatas Que me da dos patatas Me da dos patatas crudas Y dos Vale O sea que cada vez que plantemos patatas Nos da dos ¿Ves? Así sí Con lo de la piña no lo entiendo Sinceramente Que no nos dé nada Patatas por aquí Cuerda por aquí Tabla por aquí Un muslito crudo Que de momento ¡Ah! La bota Es verdad Pescamos una bota Si os acordáis Y se puede poner Le voy a poner ahí debajo Bueno, es que ahí debajo No sé ¿Dónde pongo una bota, tío? ¿Qué hago con una bota? Mira, mira, ¿puedo calzar? No No se puede calzar, ¿vale? Uf No sé, tío ¿Dónde pongo la bota? Mira, la voy a poner ahí debajo Total Ojo, que le han puesto tierra ¿Se puede cultivar la bota? No sé Una remolacha, por ejemplo Ah, pues sí se puede cultivar Entonces necesitaré ponerle agua Ya no sé dónde digo las cosas Aquí ¡Anda, mira! Pues con la bota se puede... Bueno, oye, mira A unas malas Si no tienes para cultivar nada Y pescas una bota Pues ni tan mal, ¿no? Vale, vamos a organizarnos esto Esto por aquí Esto por aquí Vamos a liberar espacio Poniendo esto aquí Vale Yo creo que más o menos Tengo esto organizado Necesito más de esto, ¿eh? Vale, pues tenemos los alabres Que efectivamente ahora mismo No van a funcionar Ahora cuando quite el ancla Tengo que quitar el ancla Y navegar hacia atrás Hacia un lado Para no chocarme Porque lo que hace la corriente Es girarte la barca Pero no me enrollo más Y vamos ¡Uah! Perfecto Y tengo un hacha Tengo un hacha He venido preparado con un hacha ¿En serio? ¿En serio te crees que voy a caer? Qué mamón que está esperando A que me vaya, ¿eh? Y me la ha roto Bueno, se ha llevado Se ha llevado un cuarto toque, ¿eh? Venga A ver, crack ¡Sube! Ahí lo tenemos Plantitas azules Esto... No puedo cogerlo Ojo que sí puedo No, no puedo Nada Nada Bueno, nada en la fruta en sí Sé que el árbol lo puedo talar Mira, mira, mira A veras ¡No! ¿Pero por qué en cámara nunca te doy? Antes le he cazado Pero vamos Ni te lo imaginas Flores blancas Vale, vamos a empezar a limpiar La zona de abajo A ver que no se nos quede nada por aquí Flores de color rojo El tiburón que está por ahí Mira, por aquí hay cosas también para investigar Vale, entonces ¡Empecemos a talar! Mira, semilla de Que tengo el inventario apretado, ¿no? Coger mango A ver Espera, espera Me como esto Que no hay problema Cojo el mango Eso es, eso es Porque las piñas Mira, semilla azul Espera, vamos a vaciar Es que me he llenado O sea, le he dado un golpe y me he llenado Increíble Madre mía, ¿qué hago con todo esto? Voy a tener que hacer otro Otro baúl, ¿no? Otro baúl pequeño No tengo ni chatarra No tengo chatarra Pues sin chatarra A ver Yo sé que eso es chatarra Y sé que el pajarraco está por aquí cerca Uf ¿No la jugamos? ¿A coger uno de chatarra? Venga, a la de tres Venga, ¿ahora que se ha ido? Corre, 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 corre Luego ya cámara lenta lo pone y esas cosas Y lo mismo sale Vale, lo importante Tenemos otro baúl No sé si ponerlo aquí Porque como muerda eso y se lo lleve Vamos a flipar, ¿sabes? Venga, ahí Vale, entonces aquí vamos a poner las flores Tengo aquí flores, ¿no? Vamos a pasarlos aquí Semilla amarilla Semilla negra Semilla azul Vale Y aquí ponemos todas las flores Y digo yo Que quieras que no Semilla negra Semilla negra Esto con esto Esto con esto Cambiamos aquí Y la roja aquí ¿Y por qué hay tantas semillas, tío? Mango Un mango Muy rico Muy rico Mira dónde está Mira dónde está el bichejo Y semilla blanca Bueno, a ver Tantas semillas No puedo en el mismo lado Esto aquí Esto aquí Y esto que vamos a poner Uno a cocinar ahora mismo Vale Y aquí tengo para poner más Más Y el mango Que me lo podré comer, ¿no? Comer Muy rico Muy fresquito Vale, cogemos esto Nos lo comemos Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ponemos otro Lo llenamos Esto va Esto Oye, ¿teníamos semillas de mango? Vamos a plantar el mango Así del tirón Haces una cosa Haces la otra Y así voy liberando también Espacio de inventario, ¿sabéis? Un mango Uf Pues no puedo Necesito un macetero más grande Por lo visto Qué bien Vale Vuelta Vuelta para arriba Vuelta para abajo Vuelta para arriba Vale Ahí lo tenemos Hacha Otro mango Hoja de palmera Y dos tablas Mango Tablas Hoja de palmera Tablas Me podías dar una semillita O algo, ¿no? Muchas Mira Semilla de palmera Esa es la buena Esa Ahí te quería ver yo Vale Ahora Lo importante es Cómo subo Ahí arriba ¿Sabes? Porque por aquí No hay nada A ver Yo sé que construyendo Escaleras de este tipo Vale De este tipo sería Que aunque no se vea Puedes construir unas cuantas Y si trepo por aquí Bueno, el tío Este es un escalador nato, ¿eh? Vamos a intentar Vamos a intentarlo Yo creo que se puede A ver ¡Madre mía, niño! ¿No seré yo el mejor escalador del mundo? Dame cosas Papi Dame cosas Vamos a desquilmar la isla En serio En serio En serio Ahora que he subido ¡Pero por qué nunca te doy! Dios Qué rabia ¿Qué traigo? Te cazo Te reviento Voy a hacer otra Porque se me va a acabar Ahí Vale La ponemos aquí al lado Esto aquí Perfecto Ponemos maderita Que se caliente eso Y volvemos para arriba ¿Cómo voy de inventario? Bastante, bastante bien Vale Volvemos a subir Si lo hemos conseguido una vez Eso es La siguiente ya está todo chupado Ahora es cuando el tiburón viene ¡Me cago en el...! ¡Uf! No le cazo Yo, ¿de verdad? ¿Cómo sabía que se me iba a romper? ¡Ojo! Vale A ver Vamos a calmarnos Que tengo plantado aquí Vale Si me muerde esto Lo dejamos Porque es que si no No hago más que subir y bajar Aprovecha el pajarraco Aprovecha el pajarraco Cada vez que me voy Para venir Y al final no hacemos Ni una cosa ni la otra Así que vamos a dejar El pájaro que coma tranquilo Ojo Una flor amarilla Subimos aquí arriba ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Una caja ¡Dios! ¡Cristal! ¿Habéis leído cristal? ¡Cristal, loco! ¡Tenemos cristal! ¿Y esto se puede talar o algo? No, ¿no? Esta madera no se puede coger nada más Vale Y si subo aquí arriba Ya subir arriba del todo Ya va a ser Mucho, ¿no? Sí Vale Bueno Cogemos esto Cogemos lo otro Suena un grillo ¿Me puedo comer un grillo? Vale Hay que vigilar el inventario Para que no caiga nada al suelo ¡Madre mía! Estamos esquilmando la isla La estamos dejando fina filipina ¿Esto qué es? ¡Oh! Sandía ¡Que tenemos sandías! ¡Madre mía! Y semillas de sandía Es importante Claro que si luego me da Una sandía Y resulta que no Me da más semillas Mal vamos Alivia la sed Y calma el hambre Madre mía Todo lo que hace la sandía ¿No? Vale Estamos a tope Mira el pájaro Mira el pájaro Estamos a tope Y por aquí Vale, cuidado Semilla negra Coger flor negra Ya tenemos O sea que no hay problema Vale Ya se ha comido lo que se tiene que comer Y se va Tan campante Te crujo Y yo por aquí Ya no puedo Porque es redondo hacia arriba Con lo cual No puedo Ojo ¿Y esta zona? Que no la he visto yo Más flores Y otra palmera Con lo cual Tampoco me merece mucho La pena bajar ahora mismo Eh Flores azules Flores azules Y una flor negra Vamos a por el pájaro Que me tiene frito Ojo Ah, que lo tengo en el 4 Que me ha engañado el inventario ahora Vale, no pasa nada Vamos a ver Flores amarillas Tenía que haber algo Que hiciese doble clic Y se trasladase ¿Sabes? En plan de Pa, pa ti Vamos a dormir Porque quiero que veáis Todo esto de día Que ya que tenemos la cama Pues le damos un uso Es que mira como baja el agua Y como baja Por cierto Nos comemos esto Pues ni tan mal, ¿no? ¿Esto puedo plantarlo aquí? No Este se ha comido dos semillas Necesita agua potable A ver, agua potable Agua potable por aquí Claro, si no, no crece Esto por aquí Esto nos lo cogemos Vale, necesitamos nosotros también agua Vamos a liberar inventario Madre mía Es que necesito hacer otra caja más ¿En serio? Semillas de sandía A ver si la sandía me deja aquí Vale Ahora sí Esto sí que no tengo que dejar Que se lo coma la gaviota, ¿eh? Como la ve aquí La trincho Pero vamos Como si no hubiese un mañana Flores rojas Chatarras Los cocos Vale Ni tan mal, ¿no? A ver si Comer Comer No se puede plantar No se puede cocinar Comemos Vale Y esto lo pongo a cocinarse Vamos a darle un traguito de agua Y vamos a empezar el buceito El buceito del bueno Mira, salen más plantas, ¿eh? Y lo sabes Es que arriba del todo No me he llegado por ningún lado Vale Pues vamos a empezar con el buceo Buceo Y nos va a dar unos Verás Nos va a comer como si no hubiese un mañana Vamos a organizar esto un poco Bueno, esto lo voy a dejar aquí Esto lo quito Esto aquí Así Lo corremos todo uno Vale Bueno, pues vamos a bucear No le veo por aquí Verás No le veo por aquí Mira, mira dónde va Eso es Lárgate Lárgate Y vamos a bajar abajo Rápido Vamos a coger chatarra Para empezar No viene, ¿no? Vale Esto que será piedra Eso es Vale Ahí está, ahí está No me ha visto, no me ha visto Para arriba Vale, vale O sea que si está lejos No nos ve Con lo cual podemos bajar y coger Eso es Muy importante No he metido agua Antes aquí Seguro Juraría que había metido agua A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, muchachito? ¿Dónde estás? Oye, me faltan tablas aquí Ah, no, no las puse Vale, vale, vale No le veo No sé si jugármela Y tirarme Pero es que lo mismo Aparece ahora ¿Sabes? A ver, buscar conmigo Una aleta La aletilla dorsal A ver ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿No será La gaviota vacilona? Porque es que estoy flipando ¿Sabes? Con la gaviota Bueno, a ver Vamos a bajar Ojo, si es que está aquí al lado No, 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 no Que viene, que viene, que viene Me tira sin pensar ¿Sabes? En plan de Va, no le veo No estará Vale, ahora sí Se va, se va No, viene a atacarme Viene a atacarme Porque te has sentido ofendido, ¿no? Que no me ataques a los cultivos Que te reviento Eso es Reparamos Venga, ahora sí Ahora le acabo de dar candela Vamos a coger cosas de coger ¡No! Madre mía Me ha dado un bocado, me ha dado un bocado Me ha dado un bocado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, se ha pirado, se ha pirado Vamos a coger más cosas Más chatarrilla, más chatarrilla Venga, vamos Antes de que vuelva ¡No! Me he llamado otro bocado ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, vale Soportamos Tres bo... Bueno, dos bocados en realidad Al tercero nos revienta ¡Uf, chaval! El susto que me he podido llevar con el segundo El primero, a ver Más o menos me lo esperaba Que en cualquier momento me iba a comer Pero el segundo pensé que iba a llegar A casa aquí tranquilamente A ver No sé qué he cogido Ahora lo miramos Vale Regamos el meloncito ¡Uf, chaval! ¡Ay, qué boca me ha dado! Menos más que se regenera la vida bastante rápido De hecho, vamos a comer esto ¡Ay, ay! Me ha subido bastante el agua O sea, el agua La vida un trocito ahí pequeñito No se ha visto Cultivar Vale, ponemos otro Esto lo teníamos aquí Quieto Por cierto ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado Arena Vale, vale Con arena y arcilla Podíamos hacer Si no recuerdo mal Los ladrillos Venga Últimas inversiones Voy a buscar la almeja Ahora del tirón A ver No puede ser No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Será posible! Y que no consigo darle, macho Es increíble Vale, se pira Eso en momento ¿Qué es esto? No sé qué es eso No, 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 no No se pira No se pira No se pira No se pira Y de hecho viene ¡No, no, no, no! ¡Sube para arriba, sube para arriba! ¡Uf! 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 Que me quedé enganchado Aquí en el salabre ¡Este! Madre mía Madre mía ¡Uf! Venga Va Si la cosa está Está que echas agua ¿Sabes? No sé si es que se me olvida Bueno, se me debe de olvidar Claro Vale, ¿Dónde estás, tiburón? Mirale, mirale Por aquí viene ¡Ja, ja, ja! A través a la pared Me imagino que si bajo Está al lado Y me come, ¿no? Vamos a buscar La almeja Vamos a bajar más para abajo Del tirón Vamos Vamos Chatarra Chatarra Bueno, ya que estamos aquí ¡Uf! No, no, vale, vale Hay que subir, hay que subir Hay que subir porque como me he dado otro bocado La palmamos Y estamos muy abajo ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! Está la cosa tensa Vamos a beber agua Que eso siempre ayuda Un tranquito de agua Ahora Ahora sí lo dejo puesto ¿Vale? ¡Uf! No, no vamos a comer No vamos a comer Vamos a esperar a que se nos Mira, mira Se lasma Dios, te reviento Pero como al pájaro no O sea, te reviento de verdad A ti te doy ¡Uf! Mira nuestro meloncito Como crece A ver ¿Qué tenemos en el inventario Para poder hacer nuevo? Porque Bueno, de hecho Espérate Podemos venar aquí Y tengo un cristal Que sí Que lo voy a perder Pero Ya Y nos investigamos Todas las cosas Que tengan cristal Desalinizadora avanzada Puede transformar Varias tazas de agua saladas En agua potable A la vez No usa Ni necesita Ningún objeto Como combustible O sea Espera A ver No puede ser, tío Pero, o sea Le he dado ¡Le he dado! ¡No me mientas! Te voy a cazar Y lo sabes Te voy a cazar Y lo sabes Si es posible Más patatas Ahí Venga Que venga por las semillas Si tiene lo que tiene que tener Las patatas no dan mucho A la hora de cocinarlas No es que den mucho, eh También os lo digo Entonces ¿Qué más tenemos nuevo? Porque cocos Y cosas de estas No se puede investigar Semillas me imagino Que tampoco Y no nos ha dado Nada más, ¿no? La piedra ya la teníamos Los clavos también Las plumas también Vale Pues vamos a hacer otra inversión Ahora que se nos ha recuperado Un poquito la vida De hecho me voy a comer Un poquito de estos Vamos a ver Si hacemos hueco Tiene que haber Una almeja gigante Por algún lado Lo sé Así que Aguanto dos bocaos Ahora mismo Yo creo Sin tener la vida entera Vale, se va Se ha ido por allí, ¿vale? Se ha ido O sea que es el momento Se ha ido Se ha ido Se ha ido Oh, almeja Vamos Vamos Mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahora sí Hemos cogido una almeja Vamos Por fin Por fin Dios Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Dale ahí al mulito bueno Dale al mulito bueno Niño Hija Vamos a regar esto Sabía yo Que le tenía que cazar Sí o sí Ahora Ríete, gaviota Ríete Venga, bonita Ríete La almeja Vale, vamos a poner la almeja aquí Investigamos la almeja Y con esto ya podemos hacer los nidos Vale Es el sitio idóneo para que las gaviotas descansen y pongan huevos Intentan no acercarse demasiado Pues los pájaros se asustan con facilidad Ok, ok Perfecto Perfecto Pues le podemos construir una torrecita Que, por cierto, el menú de construir Que tenemos por aquí Suelo de madera Suelo elevado Cimientos blindados O sea, con un lingote Vamos, que eso Para que lo muerda Tejado de juncos El tejado de juncos No entiendo la diferencia De un tejado normal y de juncos Con el de juncos Adiós Como me la rompa hasta reviento Uf, chaval Uf, chaval Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, vale, vale Ya no sé por dónde iba así Por la mesa esta No, iba viendo las construcciones Vamos a echar un vistazo a esto Y lo vamos a dejar por aquí Me bajaré a coger todo tipo de materiales Que haya Hay puertas también Paredes de juncos Las paredes de juncos Yo no sé si es que Darán más fresquito Por si luego hace más calor No tengo ni idea Vallas No entiendo las vallas Muy bien el sentido que tiene Pero vale O sea, ¿habrá animales? Que tengamos que poner vallas No lo sé Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Con nuestro amigo El tiburoncito Fua Vale De hecho arriba se van regenerando cosas Con lo cual me podría tirar aquí una vida Cogiendo recursos Quiero coger toda la piedra Toda la arcilla Eh, suele haber también metal Por los alrededores De hecho vamos a hacer Con esta última inversión Ya, sí que sí La última Tenemos la vida a tope Vamos a bajar un poquito más abajo Por si encontramos otra almeja Uf, equivocado Me acaba de dar el bichaco Ahí se va, ahí se va Ahí se va Vale, pues ya que hemos bajado hasta aquí abajo Cogemos esto Y vamos a ir para arriba Arcilla Perfecto Vale, no Será mamón Vale, vale, vale Para arriba, para arriba, para arriba Que como se ponga tensa Tenso La liamos Fua Vale, bueno Pues aquí lo vamos a dejar Con el tiburón abajo Con la colina arriba Madre mía, niño Tenemos de todo Tenemos de todo Y en el próximo episodio Más Adiós Chao, chao